Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo este unboxing de esta cámara C920S Pro esta tiene el... para cubrir su lente, así que vamos a verla, ya saben, en Amazon aquí me llegó un poco roto, pero pues no importa, ¿no? aquí está su sello que no traje como abrirlo, pero bueno, vamos a ver si con este podemos abrirlo bueno, pues así sería despegarlo, ¿no? de aquí corté las uñas, porque ya estaban negritas, pero no está, lo tenemos abierto ¿qué vemos aquí luego, luego? la cámara aquí viene la cámara, junto con su cable vale, es USB ¿qué más trae? el protector de la... el protector que se pone... así ¿cómo va? así, este va hacia arriba, ¿no? sí, y se abre la... se abre y se cierra ok, ¿qué más? pues ya, eso es todo cajota para... es realmente una... una gran cosa, viene aquí, viene... el instructivo sí, ya, no trae nada más pero bueno, ¿qué características tiene esta cámara? esta cámara tiene 1080 a 30 fps y... en... asiento... por aquí está... no se alcanzan a ver ahí bueno, creo que no, no enfoca, pero también a 120 también ya tiene 30 fps, así que pues solo conviene usarla en 1080p como ven, esta es la cámara Logitech C920 la compré porque como traía su tapita, dije, bueno, pero... ya, bueno... está pesadita, aquí vemos trae su soporte para ponérselo en un tripié viene con estos lentes de protección, y pues... esto se debe de abrir, se queda de quitarle... su plastiquito y pues bueno, vamos a ponerla... y pues... pues ya, ¿no? esto es todo, el unboxing rápido de... esta cámara... ahora que regresan a clases, pues... es una buena... opción, ¿no? para que puedan... ver a sus compañeros... bueno, para que puedan ver... para que sus compañeros los puedan ver... aquí está... como podemos ver aquí... se pone así, se pone aquí en el... monitor y listo, ¿no? se debe de abrir otra más... ahí está... no sé si se puede parar así... entonces no tiene mucho caso que se pare así... pero bueno... podemos poner allí... o ya... así... pues ya, sería todo, aquí está, ahí vemos las... las indicaciones... ya ven, ya está... esta patita tiene aquí como pegajosito para que se pegue en la parte de atrás, así... como tiene... se graduó el ángulo... así que bueno... véanme en Twitch... o también aquí los videos en NotiCovid, espero que mejore la calidad... aunque bueno, tenía buena calidad mi cámara, ¿no? pero era... usaba yo un celular... se utilizaba la... la aplicación de... de DroidCam... pero ahora como vendí el celular... pues ahora... pues compré esta camarita, ¿no? tiene sus micrófonos en estéreo... y todo USB... como ven no traen drivers... solito se... se conecta, se configura y listo, ¿no? así que... dale like a este video... y suscríbete... hasta luego, bye...